es que se complica la cosa. ¿Quién son los dos que se quedaban? ¿Y quién más? Vale, muy bien. Bueno, el juego se gana por ahí. Y básicamente es como si fuera el juego de esos que el torno la piñal lo aúsa y alguien recorta para que no lo siga. Pero entre personas, hasta que se acabe, Alem va y ya va. Y entonces Estrella dice, no quiero que tienen ataques, ¿qué hace? Y ahora, aquí él tiene que hacía Alem, a la mano. ¿De acuerdo? Ahora, Estrella corre muchísimo y viene por aquí. Y va por detrás de la gente. No, para allá, para allá, vamos por detrás de la mano. Para, para, un momento. ¿A quién te tocaría pilar? Ahora es un poco complejo. Sigue, sigue para allá porque están como en medio, en medio, sigue, 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 para ahora. A ver, sigue un poco más. ¿A quién te tocaría pilar? ¿Vale? Cuando hay un grupo, cuando hay un grupo muy grande, a luz. Y el juego sobre todo es para que la gente se dibuze. No para que, o para allá, ir a la esquina, 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 ir a la esquina. No, que no me vean. ¿Vale? Que lo divertido es que la gente se vaya a afectar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para esto sí vamos a utilizar toda la punta de baño. Si lo pillan, es que tiene que ir a la esquina y tiene que ir a la esquina. ¿De acuerdo? Lo importante, tenéis que estar todos fijando. ¿Hay alguien que no se haya enterado? Bueno, no os preocupéis con la acabación, veremos como en muchos que no se llegan a esperar. ¿Vale? Pues venga, ¿Enterramos? ¿Sí? Cortaino se llegan. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se han cruzado tres! ¡Al de azul! ¡Al de negro! ¡Al de blanco! ¡Tú pillas! ¡Pilla al de negro! Pilla al de rojo! ¡Te toca al de rojo! Ahora a ella, que tú pillas a ella Al de azul Al de blanco 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 Al de blanco